Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 29 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. La estudiante que apuñaló a un compañero el pasado 16 de marzo en el centro escolar José Mariano Calderón del municipio de Santiago Texacuangos, en el departamento de San Salvador, estaba tomando medicamentos y el día del incidente no los había tomado. El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, explicó que el estudiante agredido ya está fuera de peligro de las lesiones que sufrió y que tanto el Consejo Nacional de la Primera Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la República están encargándose de llevar a cabo la investigación. El pasado 21 de marzo, el Juzgado Tercero de Menores de San Salvador ordenó que la estudiante reciba tratamiento en un centro de salud mental y que posteriormente se aplicarán las medidas necesarias según lo considere el juzgado. 46 presuntos pandilleros, hombres y mujeres, fueron capturados durante la madrugada de este miércoles en diversos municipios del departamento de Santa Ana, según informó la Fiscalía General de la República. A los capturados se les imputan los delitos como agrupaciones ilícitas, intento de homicidio, estafa, violación, extorsión, estafa informática, entre otros. Además, la Fiscalía también realizó 23 allanamientos donde incautaron equipo informático, celulares y una tablet que incriminan a los acusados. El operativo se llevó a cabo en San Sebastián Salitrío, Chalchuapa, Candelaria de la Frontera, Metapán, Coatepeque y el Congo. 7 de cada 10 personas encuestadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA desconoce los derechos que el gobierno ha suspendido desde hace un año en el marco del régimen de excepción. A los encuestados se les preguntó si conocían el derecho a la libertad de reunión y asociación, contemplado en el artículo 7 de la Constitución, y el 77.1% respondió que no lo conoce. Respuesta similar se obtuvo al preguntar si conocían el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones, y el 79.2% dijo tampoco conocerlo, siendo el derecho que más se desconoce. Otro derecho que la población ignora es el de garantía constitucional de respetar el plazo de detención administrativa, con un 78.3% de desconocimiento sobre el derecho de defensa contemplado en el artículo 12 de la Constitución, el 77.8% de los consultados no sabe que existe. Sobre estos resultados de la encuesta, Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, manifestó que lo más llamativo para él es que la mayor parte de la población, a un año de haberse aprobado esta medida, no conoce los derechos que se le han suspendido. El periodista Jaco Poluzzi, de La Voz de América, en exclusiva para la prensa gráfica, nos actualiza sobre el incendio en Ciudad Juárez, México. El incendio en un centro de detención de inmigrantes aquí en Ciudad Juárez, justo al sur de la frontera con Estados Unidos, mató al menos a 39 personas. Esto es el saldo más actualizado este miércoles en la tarde. La Fiscalía General de México dijo que la lista de muertos y heridos incluye a 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 13 venezolanos y un ciudadano de Colombia y un ecuatoriano. Los heridos siguen siendo 28 y solo dos no están en condiciones graves. Fue una de las tragedias más mortales en años que involucró a extranjeros detenidos mientras intentan llegar a Estados Unidos. 68 hombres se alojaban en este edificio, en este edificio de un piso, según el instituto administrado por el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles dijo que el incendio aparentemente se inició durante una protesta de inmigrantes y que de ninguna manera se ocultarán ahora los hechos. La investigación sigue adelante y dijo que si hubo dolo o negligencia de los responsables, que se castiga. Mientras imágenes virales de las cámaras de seguridad demuestran al menos a dos guardias caminando frente a una celda grande que estaba en llamas, ignorando a los detenidos. Entre tanto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se encontraron ya los responsables directos del incendio y fueron presentados a la Fiscalía de la República, pero sin especificar si son detenidos o guardias. Entre tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que permitirá que los heridos graves sean transportados en ambulancia desde México a instalaciones médicas de Estados Unidos para recibir tratamiento, dándole caso por caso un parol humanitario. Desde Ciudad de Juárez, México, Diago Puluzzi, Voz de América, para la Prensa Gráfica. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.